Ya no puedo esperar, casi al camino, tú eres mi destino, eres el nomás. Y lo trato de olvidar, no puedo llegar a otra cita, pero la idea de estar entre esos brazos no, no se me quita. Porque no puedo, no puedo negar, cuando no quiero, esto es mi vida, mi amor y mi paz, soy desespero. Y lo trato de olvidar, cuando más ya no puedo esperar, casi al camino, tú eres mi destino, eres el nomás. Casi al camino, tú eres mi destino, eres el nomás. Es el nomás. ¿Sabes de qué tengo ganas? De perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. ¿Sabes de qué tengo ganas? De dormir desde este viernes y despertar al domingo. Si sabes de qué tengo ganas, de que el sol saldrá de noche, del amor hacerte roche, hasta hacerte enloquecer. De adorarte sin medida, aunque después de esos días, pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol saldrá de noche, del amor hacerte roche, hasta hacerte enloquecer. ¿Sabes de que el sol saldrá de noche, del amor hacerte roche, hasta hacerte enloquecer? ¿Sabes de qué tengo ganas? De que el sol saldrá de noche y del amor hacerte roche, hasta hacerte roche, hasta hacerte roche, hasta hacerte roche. ¿Sabes de qué tengo ganas? Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta le pongo precio Treinta vale tu pecado Vete, vete por ahí Lejos, muy lejos Pusiste en venta tu corazón Sin ver que el corazón No tiene precio Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta le pongo precio Treinta vale tu pecado Vete, vete por ahí Vete muy lejos Lo que tú has hecho es una traición Que no merece ya Ni mis desprecios Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta vale tu pecado Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta le pongo precio Treinta monedas te pongo Eres todo el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce de existir, solo tú Son las seis, como cuarenta y cinco minutos Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se despeza y no queda ni el espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres solo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, poseado más profundo por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré peor pues con tu amor Volví a sentir mi reino fiel Volví a sentir mi reino fiel Donde veo, solo veo tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú y yo Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, poseado más profundo por saber de ti Eres todo en mí, poseado más profundo por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Eres todo en mí, por siempre, desde que te vi Eres todo en mí, poseado más profundo por saber de ti Eres todo en mí, poseado más profundo por saber de ti Y en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí Y en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para saber de ti Y en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para saber de ti Y en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para saber de ti Y en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para saber de ti ¡Gracias! 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 Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tan poco amor De ti ya nada queda No niego Fue